Los versos son estos, dicen que el vino puede sacar cosas que el hombre se calla que deberían salir cuando el hombre bebe agua va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras a veces saca una pena que por ser pena es amarga sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba y entonces vuelve la pena a ser silencio del alma si señor, es que el vino puede sacar cosas que el hombre se calla que deberían salir cuando el hombre bebe agua cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos de los que esconden la cara el vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos como por arte de magia y entonces son braucones hasta que el vino se acaba pues del batón al cobarde solo media la resaca y no digo la cruda porque no rima si señor es que el vino puede sacar cosas que el hombre se calla pero que lindo es el vino el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra que no le falta un amigo ni noches para gastarlas que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua bien 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 bien